Desde Chorrillos tenemos información con Helen Meniz. Adelante Helen. Gracias. Información en vivo desde los exteriores del penal anexo 2 de Chorrillos, donde está siendo interrogada la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Ya han pasado más de seis horas desde que el encargado de efectuar este interrogatorio es el fiscal adjunto Jorge García, quien ingresó al penal aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Una hora antes también ingresó la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Ellos están acompañando estas diligencias. Hay que recordar que esto, luego de las declaraciones que dio el piloto Jesús Vázquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, quien señaló ante la fiscalía que Joaquín Ramírez dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011. Nosotros vamos a continuar en el penal anexo 2 de Chorrillos para conversar a la salida de Juliana Loza. Informó Helen Meniz para Exitoso. Fiscalía desiste en pedido de prisión preventiva contra Edwin Oviedo por caso a los Cuellos Blancos del puerto. Tras la decisión de la Fiscalía de la Sala Penal Nacional, la apelación es declaró consentida la resolución de primera instancia que le impone comparecencia restringida contra el expresidente de la Federación Peruana del Fútbol. Desde Apurímac tenemos información con César Ovalle. Adelante César. Información en vivo desde Curaguas y Apurímac para exitosas noticias. La caída de lluvias que se intensifican en las últimas semanas en los distritos y provincias de Apurímac. Ya viene originando la crecida del volumen de las aguas de los ríos adyacentes que desembocan las turbulentas aguas de los ríos de Pachachaca y Apurímac. Lo propio también este fenómeno natural está causando derrumbes encima de las plataformas de las carteras asfaltadas y trocha carrozables que comunican a muchas poblaciones. Por este hecho, las autoridades competentes expresan una serie de recomendaciones a la población apurimeña, así como los transportistas y pasajeros siempre deberían de realizar sus viajes cuando los factores climatológicos estén favorables. Estar vigilantes en todo momento aquellos pobladores que tienen construidos sus viviendas en laderas, orillas o trechos de los ríos. Reportó César Ovalle Altamirano para exitosa noticias. Gracias.